Aparte también este centro de investigación, porque es un centro de investigación que ya está en proyecto, también se va a trabajar un poco con las universidades. Actualmente venimos trabajando con el Instituto Wando, en la cual ya vamos a hacer un convenio para trabajar dos hectáreas de práctica, ¿no? Luego también paralelamente estamos haciendo lo que es convenio con el C100, el colegio agropecuario que estaba en ingreso de Guaral, ¿no? Todo esto ¿para qué? Para mejoramiento de la ganadería, ¿no? Tenemos también otras especies, como ven ustedes, unas alpacas acá, y aparte también cabras y ovinos de leche. En la actualidad los ovinos de leche están siendo promocionados para la elaboración de quesos industriales. Y con esto capacitamos jóvenes, ¿no? Más bien de acá invocaría a los jóvenes que quieran tener más horas de práctica, tengan tiempo sin venir a este centro de investigación, para que puedan practicar no solamente en la parte ganadera, como ven ustedes, sino también en la parte agrícola. Contamos con más de 36 hectáreas, como lo referían antes, y sería bueno que instituciones, como el caso de Wando, o otras instituciones que puedan venir a hacer sus prácticas acá, podemos trabajar conjuntamente y hacer unos buenos convenios para el desarrollo de Guaral. Más aún si queremos siempre que sea Guaral la capital de la agricultura, ¿no?